Buen día, conocemos de buena fuente de que va a ser intervenido quirúrgicamente el día de mañana. Al parecer la molestia física nuevamente en su hombro por ahí no lo deja trabajar con normalidad. ¿Cómo le va, Bayron? Sí, así es. El día de mañana estaré en cirugía. Bueno, son cosas que pasan. Ahora es un buen momento. Estaba pasando por un buen momento, pero esto para yo poder seguir adelante. Y bueno, ahora salir, recuperarme pronto y de nuevo estar en campo de juego. Bayron, ¿por qué se da esta situación si usted ya en su momento fue intervenido quirúrgicamente ahí en el hombro? Bueno, creo que no estuve operado. Seguí trabajando. Como ya saben, en el campo de juego es de mucho contacto, te meten, chocas, todo. Se presentó de nuevo y ahora tengo que intervenir de nuevo para que no siga molestando eso más adelante. ¿Es en el hombro izquierdo donde ya se había practicado la operación anterior? Sí, así es. En el hombro izquierdo donde ya se había practicado una vez. Y bueno, ahora no queda más que operarme y seguir. Bayron, ¿está tan rebelde esa lesión, esa luxación? Sí, molesta mucho, molesta mucho, 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 mucho. Y ahora hay que intervenir como sea. ¿En qué momento se presentó la molestia durante el desarrollo de este campeonato? En el momento del partido contra el fin. Y desde ahí viene sufriendo eso. Bayron. Sí, Bayron. Aparentemente, o bueno, ¿qué le han dicho los galenos? ¿Por cuánto tiempo estaría el margen del equipo luego de la intervención? Creo que son tres meses, dos meses, pero bueno, todavía no hay que pensar en eso, hay que pensar en lo que él asistía el día de mañana y nada. Decía Bayron que se volvió a lastimar en los entrenamientos. ¿Cuándo fue eso? ¿O fue un partido? Un partido, me lastimé y bueno, seguí corriendo porque ya, como saben, de un principio ya sabía cómo ponerme, ubicarme el hombro. Pero eso me molestaba mucho, mucho, me molestaba. Y la verdad que ya hay que tomar decisiones. ¿Fue en el partido con Delfín? Sí, en el partido con Delfín. ¿Quiere decir que en los otros partidos que tuvo la oportunidad de jugarlos ya lo jugó sentido? Sí, estaba sentido. Los otros partidos que, como ya saben, los partidos que jugué titular ya tenía un poco sentido eso. Pero bueno, en eso no me detuvo, pero... Y tampoco no quería estar en esta situación de tener que operarme porque ya lo tenía un poco controlado eso mentalmente. Pero bueno, ahora hay que intervenir porque es una lesión que más adelante se fue a hacer crónica y me va a hacer mucho problema. ¿Lo habló con el doctor entonces? Sí, lo hablé con el doctor. ¿Y con el profesor? ¿Qué le dijo el profesor? ¿Le recomendó que tenía que operarse? Sí, ella ya... Toda la dirigencia ya habló sobre eso y ya tomaron decisiones también. Bueno, ¿y en el mejor momento futbolístico que estaba atravesando? Sí, así es. En el mejor momento. Bueno, ahora no queda más de otra que operarme. Yo sé que me va a doler mucho. Me afecta mucho mi carrera. En el momento espectacular que estaba haciendo, una buena campaña. Y bueno, hay que seguir. Bueno, a salir adelante Pimentosa. Sí, así es. De dos a tres.